Los fallecidos por coronavirus diarios en España crecen de nuevo hasta 567. Los nuevos contagios, 3.045, suponen un 1,8% más respecto a ayer, la cifra más baja desde el comienzo de la crisis sanitaria. Según el Ministerio de Sanidad, el balance es de 18.056 fallecidos, 172.541 infectados y 67.504 recuperados. En Andalucía se arrojan unos datos esperanzadores. En las últimas 24 horas solo ha habido cinco nuevos contagios en el conjunto de la comunidad, según datos del Ministerio de Sanidad, algo que difiere de los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía, que señala que en las últimas horas se han registrado 119 casos, ascendiendo el número de contagios hasta las 10.306 personas. Esta disparidad en las cifras son debidas a que la Consejería de Salud de la Junta incluye, como caso confirmado, a personas asintomáticas que han dado, sin embargo, positivo por COVID-19. En lo que sí coinciden ambas administraciones es en el número de fallecidos, que asciende hasta los 836, 21 más que ayer, y también en la cifra de curados, que es de 2.032 pacientes, 65 personas más que en la jornada de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!